... ¿Cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición, este lunes 15, de la tercera edición de CPTV Noticias, por supuesto, con mucha información para compartir con todos ustedes. Y vamos a comenzar hablando de temporada. Sabemos que estamos en plena temporada aquí en Villa Carlos Paz y ya ha pasado la primera quincena. ¿Cuál es el balance de esto? Nos habla el secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini. Esta primera etapa, por así decirlo, estos dos fines de semana que hemos tenido el mes de enero, bien, se cumplió con las expectativas, un promedio de un 65% entre los dos fines de semana, obviamente con pico del 70, 75 el día viernes y sábado. Son fracciones que estamos tomando de jueves a domingo, donde tenemos obviamente un incremento, y ya el día lunes baja un 50, 51%, pero bueno, es la tendencia que teníamos ya de temporada del 2022, el 2023, y esta se viene dando de esa manera. Ya analizaremos después la pernotación, que seguramente va a bajar una o dos noches, por una cuestión lógica también y por gasto y consumo, pero en términos generales estamos muy expectantes para una segunda etapa que las consultas de reservas se están abriendo, hay mayor incidencia, y bueno, eso está dando una mayor tranquilidad a todo el sector de la ciudad. Pasamos de tema ahora y nos vamos a un hecho policial, porque en la mañana de hoy se desarrolló un operativo policial importante en el barrio Colinas, de aquí de Villa Carlos Paz, porque todo comenzó a raíz de un hecho, un ataque en patota ocurrido el pasado viernes a la madrugada, allí frente a la sede vecinal del barrio que recién mencionábamos, allí en el distrito este. ¿Qué pasó? Allí un joven de 29 años, según cuenta la familia, que vive sobre calle Intendente Grimber, sufrió el robo de su moto. ¿Qué pasó? Fue a tratar de recuperarla, porque se enteró quiénes eran los supuestos autores, y a la altura del centro vecinal fue atacado por una patota de al menos 15 personas, según testimoniaban sus familiares, y lo dejaron en grave estado de salud. Ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital, en un osocomio de Córdoba Capital, y a raíz de esto se montó un operativo, una investigación iniciada por la Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo de Silvana Paez, y en la mañana de hoy finalmente detuvieron a cinco hermanos que también residen en el mismo barrio. Estamos hablando de cuatro mayores de edad y uno menor. En este marco, bueno, también se estaba diagramando una marcha que se realizó justamente esta tarde frente a la unidad judicial y frente a lo que es la sede de la unidad regional departamental Punilla para exigir justicia, y que se continúe con la investigación, porque según manifestaban, insisto, los familiares de la víctima eran muchas más las personas que habían participado de este brutal ataque a este joven que, como decía recién, se encuentra luchando por su vida allí en un osocomio de la ciudad de Córdoba. Pasamos de tema ahora y seguimos en el ámbito policial porque, bueno, durante el fin de semana sabemos que Villa Carlos Paez es sede de distintos eventos, pero muchos eventos que son habilitados y otros que son clandestinos. Y aquí fue a donde actuó Seguridad Urbana y también la policía, desarticulando una fiesta que estaba a punto de realizarse en la reconocida Casa del Periodista, allí en barrio Villa del Lago. Hicieron distintos tipos de actuaciones, por supuesto, y continúo investigando la justicia. Día sábado por la mañana recibimos llamado desde policía solicitándonos colaboración por una supuesta fiesta clandestina que se estaba convocando vía redes sociales, en la cual se estaban convocando a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con un cobro de entradas de 7.000 pesos. Se activa la desarticulación, se llega a secuestrar dos vehículos por parte de documentación. Sí, o sea, nosotros siempre, cada vez que se convocan todos por redes sociales, es algo que empieza a circular hasta que llega. En este caso llegó, primeramente, a la parte oficial de policía, donde ellos nos dan aviso de esta supuesta fiesta. Estaban convocando en la llamada casa de los periodistas, en el Pío González 397, en la zona de Villa Carlos Paz. Sí, más o menos, se convocan alrededor de más de 300 personas en ese lugar. Acá no se llegó a concretar qué cantidad, porque se desarticuló antes de que comenzara. Y bien, sabemos que estamos a comienzo de año y ante cada inicio de ciclo también llegan los impuestos, las tasas y contribuciones. En este sentido, hay que decir que la municipalidad está aplicando importantes descuentos para aquellos contribuyentes que terminaron el 2023 al día. No solo eso, sino también hay un adelanto de lo que se viene, porque, bueno, ya no va a existir más la factura digital. Los impuestos en papel físico, sino que se traslada a todo el formato digital. Ya llegamos al 2024. Invitamos a todos los vecinos de la ciudad que van a poder tener el 30% de descuento si sus impuestos tuvieron al día el 31 del 12 del 2023. Los esperamos a través de los box del municipio y si no, a través de la página web, que es importante, que ya están liquidadas las tasas y pueden también pagar con todos los medios de pago a través de tarjeta de crédito, de débito y algunas cuotas sin interés. A partir del mes de abril, el mes de abril va a ser el último mes en que van a recibir en su homicidio de manera impresa, o sea, de manera papel, el celulón en su casa. Y a partir de mayo ya lo van a poder realizar de manera digital. Y vamos a tener facilitadores digitales en distintos puntos de la ciudad. Hay muchas actividades que el municipio está llevando a cabo a través del culturarte, a través de distintos puntos fijos como los UGEBIN, a través de las actividades de deporte, actividades recreativas. Ahí va a haber cada uno de los lugares que van a estar los vecinos de nuestra ciudad un facilitador municipal que le pueda explicar al contribuyente cómo adherirse fácilmente con un solo clic a la boleta electrónica. Lo mismo si ustedes se llegan al municipio, dentro del box también va a haber facilitadores, así que acérquense, es fácil, es sencillo y también contribuimos a cuidar en nuestro ambiente. Bueno, sabemos que en el país está atravesando justamente un incremento de casos de las enfermedades asociadas a la picadura del mosquito Aedes aegypti, Dengue, Chikungunya y Zika. Milla Carlos Paz no es excepción justamente a esta tendencia a nivel nacional. Hay casos positivos, casos importados aquí en la ciudad y de esto nos habla la encargada justamente de Políticas Saludables, Liliana Boldrini. Permanentemente y en esta época, sobre todo por el cambio en el clima, la proliferación de los mosquitos y los casos de Dengue, que no tenemos casos autóctonos, pero sí casos importados. Entonces, todas las medidas preventivas que se puedan recomendar en la familia, en el domicilio, en la limpieza del domicilio, el peridomicilio, ya es como repetitivo, ¿no? Pero nunca está de más. Los elementos que puedan contener agua y que el mosquito pueda poner los huevos y hacer la proliferación, es lo que tenemos que eliminar de nuestra casa, porque el mosquito tiene un vuelo corto, es únicamente dentro del domicilio, pero mantenerlos limpios. Hay distinta variedad de mosquitos y distintos horarios. Lamentablemente hay mosquitos que a la mañana, la hembra son las que van a picar y hay otros mosquitos que ven en la zona donde baja el sol, en ese horario. Bueno, y esta es una noticia que apunta más que nada a los turistas. ¿Por qué? Porque sabemos que desde hace un tiempo, esta parte, en toda la provincia de Córdoba, dejó de existir la posibilidad de abonar los boletos de los colectivos urbanos e interurbanos con dinero físico, ¿no? Existe la tarjeta TIN. ¿Pero qué pasa para los turistas? Bueno, diseñaron la tarjeta TINFLEX que se pueden conseguir justamente en distintos puntos de venta y de esto hablan justamente las autoridades de transporte provincial. Una tarjeta biodegradable, es una tarjeta que tiene polímeros plásticos y de cartón que la podés desechar. No tiene costo alguno esta tarjeta si vas a pagar la carga de la cantidad de viajes que tenés, que son 5.000 pesos, lo podés usar como quieras. Es transferible, ¿qué quiere decir? Que lo puede usar el grupo familiar, no solamente la persona que la compra. Tiene la posibilidad de tener una carga más luego de que gastaste los primeros 5.000 pesos y tiene seis meses de durabilidad en todo el periodo desde que vos la compras. A esta posibilidad de ofrecerle al turista que viene a Córdoba nuevas herramientas de pago y de posibilidades de la ciudad de Córdoba y que hace mucho impacto en este terminal de Omnius, tanto la 1 como la 2, hace todo el recorrido de los valles. El gobernador no solo tiene una firme decisión de acompañar al turismo cordobés como una herramienta de producción. El turismo de Córdoba es una de las cuatro patas clave que tiene la provincia en el desarrollo comercial, económico que tiene nuestra provincia. Muy bien, y hasta aquí llegamos con la información nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos, por supuesto, mañana como siempre a la media noche y no se olviden de la primera edición a las 12 y después la segunda edición a las 19.30. Hasta mañana, que tengan buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!